Chico Vámonos a la colonia Tasta Vámonos al baile popular Que esta noche quiero pasear ¡Qué caramba! Vamos al vacío ¡Qué caramba! Vamos a contrarre ¡Qué caramba! A darle un lanzón ¡Qué caramba! Vamos al vacío ¡Ay! Ya después de otra tarda de bailar Y tomando una cuadra cerratana El salón ya se pone a reventar Y le damos duro a la copiambas Chico, chico Toca, toca sin parar Hasta que eran las tres de la mañana ¡Qué caramba! Vamos al vacío ¡Qué caramba! Me gusta cotarre ¡Qué caramba! A darle un lanzón ¡Qué caramba! Me gusta el vacío ¡Ay! ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! Vamos a vacío ¡Qué caramba! Vamos a cotarre ¡Qué caramba! A darle un lanzón ¡Qué caramba! Me gusta cotarre ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Ya sé qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Ay! Ahí se ven los enormes ¡Vamos! 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 ¡Guardeo! ¡Guardeo! ¡Llévate! Que caramba, que caramba Que caramba, que caramba Vamos a contorrear